Hoy solo para 15 minutos voy a hablar un poquito sobre SVG. ¿Todos entienden cual es SVG? Como Scale Vector Graphics, gráficos vectorales instalados que nunca como con Paint o cualquier programa que encienda los píxeles, se dice los píxeles que debes de, y si cuando se aumenta el tamaño, el problema es que se lleguen a ser píxelados, son rasterizados. Rasterizados. Oye, con SVG nunca tienes este problema porque solo dices que tienes un círculo, el radio, el lugar y estas cosas, con esto puedes aumentar el círculo y automáticamente se llenan todos los píxeles. Yo voy a mostrar una que hice para IMASA, que otra cosa, todas las cosas de SVG es que tienen un DOM, pero me imagino que ustedes probablemente han usado un DOM para HTML normal. que, que, que cada cosa que podría, que, vamos a ver el header aquí que, en el header podemos poner un load exactamente como era HTML. Si notas que la extensión es SVG y no es HTML. Puedes decir a load is load y con esto puedes lo mismo como dar un identificador a las cosas que quieres modificar y con esto puedes sacar un apuntador a este objeto y tienes que buscar en el manual que es un círculo, que es texto, cada uno tiene sus cosas. Esto aquí es todo como triángulos, rectángulos, arcos, gradientes de color, yo hice su ícono aquí con gradientes de color, texto. Es gráficos programados solamente. Si, si, yo generé el SVG, el Javascript y todo para que tenga una manera basada en templates para que podría usar un valor del mundo real para animar el diagrama, para que podría estar midiendo el nivel y esto llegue a ver, el valor del nivel llegue a la pantalla, o mejor dicho, a la pestaña y se puede usar este valor para animar lo que estamos cambiando la ancha o la altura de un rectángulo aquí. Los tanques se quedaron bonitos. Si, yo encontré uno en la red que fue el gris y yo creí que puedo crear un tanque que es gris, rojo, verde, negro, tiene muchos colores. Pero tienes que tener el color más ligero y el más oscuro para que se hace un gradiente que lo vea como una reflexión o algo. También los tubos sí sé lo mismo que son un poco chiquitos, pero también está, estoy usando que tienen un gradiente radial en los codos y aquí tienen un gradiente lineal. No sé que puedes verlo. Si, un poco. Oye, ¿crees que puedes controlar más marca? No, porque no funciona aquí porque cuando pongo en el header, cien por ciento, cien por ciento, no se permita posible. Yo puedo cambiar el header igual. Pero no, puedes notar aquí, mi área de dibujar es cero trescientos y cero cincuenta. Este es el X1, Y1, X2, Y2. Esto es un área de drawing area, que es cero cincuenta por trescientos. Y que esto es una pantalla extra white. Está un poco arriba y por abajo, pero un white screen. Esto es como, ¿cómo se llama esto? Este es... Este es dieciséis nueve, de ratio. Sí, sí. Esto es muy largo, comparación de que yo tengo en mi pantalla. Cabe más o menos en una white screen laptop, como dos por uno, más o menos. Ok. Vamos a ver otras, ok. Y después vamos a ver la llamada para cambiar el atributo. Ok. Estos T-takes. Esto es, ah, ah, pusee los switches. Deben decir renoces, pero por la, la cambia. Pero mira, yo puedo, yo estaba animando el cambio en el switch. Y ese es puro JavaScript. Sí, obviamente es SVG con gradientes para crear el control. Pero después, una de las cosas que puedes hacer es cambiar la, ah, ah, la rotación. Orientación. Orientación. Es, ah, una de las cosas es rotarlo. Dice, yo estoy, entonces, yo lo estoy moviendo como diez veces. Tenía que disparar diez eventos para poco por poco cambiar la rotación y cuando llega a su lugar final se deja de rotar. En HTML5 tienes animaciones por CSS, ya. para que no tengas que hacer los movimientos tú. Ah, ok, ok. Ok. Pero no sé que puedes hacer algo con esto o no, pero, sí, cada uno tiene su... Qué bonito. ¿Y cuánto tiempo tardaste? Doce horas programando la información. Por, después de ponerlo, yo voy a, si tienen interés, yo puedo mostrar el generador que se genere esto, porque yo tengo un archivo de texto que define que yo quiero un switch a tal X y Y y automáticamente se genera. Diferente. Si esto es un tamaño más grande aquí, si. Esto es más grande y esto es más chiquito. Dice, esto es lo... Lo bonito de gráficos vectoriales es que puedes escalarlo. Ok, ok. Si estoy usando a... ... para generar las cosas. Ok. Otra aquí que esto es mi simulación de la... el tren ligero. Ok. GAPS. Que tiene una... ¿Qué pasó? Y tengo tres diferentes tipos de... Ah, para mostrar todos. Pienso que la... la sierra es mejor, pero para mostrar un nivel, no hay otra que es mejor que esto. Pero notas que yo puedo poner una escala y también donde están las alarmas. Yo pongo esto para indicar el área verde y amarillo y rojo. Deja de compra. Para que el... la altura siempre debe de estar dentro de aquí. Y o aquí, si llegue aquí, es una... Diciendo que ya estás acercando a un área que no debes de estar. Prende tiene experiencia. Y esto es un dinámico, pero no es interesante. ¿Por qué no cambias el color de la columna? Ah, con el color verde y cuando sube más el amarillo. Ah, o... Oh, si cambiar esto cuando toque los niveles. Y que cuando esté en amarillo que empiece a brillar. Tu, 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 tu. Si, podría. Que puede temblar todo así. Hay muchas cosas. Muchas personas dicen que debe de ponerlo en azul porque esto es nivel de agua. Y luego ya cuando llega rojo que se empiecen a romper esto. Y que te salgan así. Pero yo puse... Realmente no quieres tanto ruido porque... Pero yo puse esto para que podría ver que estaba actualizando muy rápido. Que puedo hacerlo para... Eso es diez veces a la segunda. ¿Notes los... Sambres, tú? ¿Puedes ver las sambres? Uh-huh. Que los números tienen sambres. Ah, si. Atrás. Si. Para que vean que están... Un poco... Pero esto es que... Es una maravilla todas las cosas que puedes definir un sambra. Pero un texto y automáticamente se lo hace. Un poquito de un extremo. Ah... Si, en un extremo a veces puedes hacer. Esto es mi... Implante de plástico. Que cuando está... Caliente. Caliente se abre la válvula de agua fría. Y se baja esto. Pero se sube... La... El nivel. Cuando... Pero cuando se apagas la agua fría, la temperatura está subiendo. Porque la masa fría fría está abrando el mar que se caliente. Por poco tiempo va a abrir... La... Esto. Y eso que es? El nivel del agua? Si. Esto es... Ah... Temperatura del agua. Eso es nivel de agua. Ok. Podríamos, por ejemplo, poner esto en rojo y esto en... Ah... Azul. Para... Aquí vamos a ver aquí, pero... Ah... I hit it right over now. Solo hazelo... Lo que tengo que primero editar es, ah, si yo pienso que tengo que ver el bar, ok voy a cambiar la temperatura que sea rojo, ok? Estos todos son cosas generadas aquí, puras pipas, piper trees, ok, so, ah, ya ves, ¿Qué es eso? Encontré un framework para hacer páginas web en cenas más, el Hello World es como 500 líneas. Ok, vamos a ver qué cambió, pero soy yo, Red, y así como vamos? Un Reload? Me mata el código de maquina. Oh, pero ya no sirve! Ah, pero, yo hice algo que no funciona. ¿Pusiste press? Control shit. Si tiene ejemplos muy mamones, se van a hacer algo. Uncut? Ah, ok, yo, yo entiendo que yo, yo hice la, el, porque tengo que usar diferente. Un múltiplo menor, a lo que se paga el PHP, si no va a salir igual lo peor. Soy cuando andas tan rápido. Si, por eso, pero, por eso lo llamas a... Si PHP, eh, haces lo mismo en 5 líneas, y el segundo no es con 500, y ese no es 100 veces y ese es lo que va a salir igual. Creo que ya lo echaba. Creo que es interpretado. Es un error incorrecto. Es un error incorrecto. Es un error rojo y una... ¿Encanté? Ok, pero posible que... Si vamos a ver... Ah, esto es mi, ah, escrito teclado que estaba desarrollando. Choffer. ¿Cómo que Choffer? No. Pero esto, si yo... Esto que va a... ¿Has visto cuando usas el Geo Location en API? Eh, se, se dice que quieres que arrastreas tu locación. Si puedes decir, allow, o Sub-J, y lo usamos. Ah, aquí insignia. Podría poner esto en, ah, en Google Maps si está muy... Muy exacto. Buenas tardes. No. 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 Es. No. No. Vamos a ver aqui, como se... Uno de los estadounidenses quiere contestar un ataque por internet con misiles. En España. 20 metros, pero tiraron una bomba nuclear, entonces es irrelevante. Vuela atrás de la economía. Y esto es un ejemplo que cuando estamos en la ciudad, ¿no? En la bomba nuclear. Yo uso un grupo de componentes que puedes cambiar todos los colores en una fase. Que no tienes que cambiarlos individualmente. Todo el grupo tiene lo mismo atributo. Puedes fijarlos todo, solo fijando el atributo del grupo. Esto es el pill. Es muy común. Vamos a ver que mas tengo. ¿Ves pill? Ok, es hype. Para la vara. Esto es ahh... Ah, ok, bueno, el... el practicidad esta... Se... como si... Es duro en una cadena que no puedes ver cual es la... Practicidad que estoy... Haciendo. Pill, pill, hype. Ok. So, vamos a ver otra que tiene... cosas que tienen rotación. Porque el atributo es transform y después es rotate y el ángulo. Vamos a ver esto. Aquí estoy poniendo x1, x2, esto es para un rectángulo para ponerlo. Ah, si esto es para, pero tengo un lazo para crear todo de estos aquí, o también estos aquí son rectángulos aquí, pero estos son polígonos aquí. Pero yo estoy creando y fijando su atributo en un lazo. Con un Arduino podrías hacer un... este... No, pero digo, para ponerlo en tu carro acá, tal wey, con SVG. Un tema nodómetros. Sí. ¿Tomo el más humano? Un nodómetro en SVG de... Por eso estoy creando cosas y después fijando sus atributos que tengo mucho aquí. ¿Cuál cambiarle el tema? Uno, dos, dos. ¿Cuál es el tema? Quiero buscar uno que es la rotación. Voy a buscar transform. Es una mezcla de... No, no sé por qué. Lo de los carros no es un velocímetro, es un rapidómetro. Porque el velocímetro dice rapidez y dirección. Y eso realmente no dice la dirección, nada más es un rapidómetro, así que es un rapidómetro, no un velocímetro. Esto es para el valor inicial. Estoy poniendo el ejecuto transform, rotate, 180. Esto es el... Tienes que poner el centro de rotación y después el ángulo. ¿Esto? Primero es el ángulo y después el centro de rotación. Donde quede el centro de cosa. Estos son los valores iniciales. Estos son los valores iniciales. Ok, yo estoy usando esto para... auf... transformarlo. Meuse... Estamos en el JavaScript aquí. Sí, es SetAttributeStyleBlyBlack. Es muy largo este archivo de animaciones, pero poniendo en una cadena, estoy creando la cadena primero y después usando aquí porque estamos en Javascript y no puedes ver los valores porque yo estoy creando. Otra vez usando primero y después poner el ángulo más el CX y CY, entonces es ángulo y después el centro de rotación, dos puntos. Entonces, no sentí más que preguntas que debo hacer sólo cortito. Yo estoy generando mucho código y... Todo lo generas con tu Yen, ¿verdad? O sea, hiciste un generador de código en C++ para poder generar Java. Sí, sí. A veces estoy sólo escribiendo una biblioteca y después digas que quieres incluir esta biblioteca. ¿Y el SVG lo... lo... el SVG lo haces aparte o lo escribes también con el Yen? A veces puede ser una biblioteca de SVG que estudias, pero también puede generarlo porque a veces quieres generar un círculo cada vez que genera con un diferente centro y diferente radio. Entonces, esto es mi carpeta que tiene todos mis plugins y automáticamente se compila y los plugins cuando... en este archivo... por ejemplo aquí, cada... la primera cosa es el nombre del plugin, ¿ok? Y después son todos los parámetros. Entonces, yo paso todos los parámetros a el plugin y el plugin está responsable para generar el... todo necesario para que... para animar. Entonces, tienes plugins, por ejemplo, background es uno y más es otro, pump es otro. Exacto. Exacto. Y ya sabe que es un pump y se carga de... cuáles son los atributos. Y esto es only text y esto es un gage que el gage está más... aplicado. Vamos a ver el gage, ¿ok? No sé que cuantos de ustedes saben un poco de ser más fácil. Casi no. Pero tienes que crear un clasic que tiene injerencia de... que tiene dos funciones. Uno que regrese el nombre y otro que voy a llamar para... básicamente para generar la... una instancia con todos los argumentos. y también tienes que poner una función porque es un objeto compartido y yo tengo que poder cargarlo. Tienes que poner una función en tipo C que es Get Adject que va a regresar un... este objeto que puede usarlo en Rhymes. Lo que podría hablar sobre ese otro día también es como cargar una shared object en tiempo real. Vamos con todo este programa. Pero aquí está el Generate. Y la primera cosa que tengo que hacer es sacar los parámetros. que es el Type de Saad. El primero es el Type. Es un entero. Después es una... El Tag Name que voy a usar esto para la animación que puedo ofrecer a mi máquina de control. Estos valores. El... 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 Esto es el X y Y. El... 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 Estos... Estos comentarios, ok? Estos comentarios, ok? Estos comentarios, ok? Estoy calculando CX y CY porque voy a tener que saber el X... CX y CY como el centro de mi cosa después. Pero aquí estoy generando muchas cosas. Y tengo que darlos a identificadores. Vamos a ver ID. Los que quiero...